Hola, hola. Nuevamente por aquí hoy compartiendo algo sobre la psicología de Carl Gustav Jung. La psicología de Jung ha tenido una gran influencia en la cultura y la podemos encontrar en diversas producciones culturales. Un ámbito donde me he topado últimamente con varias referencias y también en otros momentos a lo largo de mi vida ha sido en la música. Así que en este video comparto con ustedes cómo algunas de las ideas de Jung han influido en algunos compositores y en algunos músicos. Antes de comenzar debo decir que a mí me gusta la música, he crecido escuchando música, me gustan diversos géneros, pero no soy un fanático de la música, no conozco en profundidad sobre ningún cantante en particular, ni sé de memoria a todos sus álbumes o todas sus canciones. No soy un experto en ninguno de estas bandas, mucho menos en algunas de las que voy a hacer referencia ahora que son nuevas. Así que más que hacer una presentación exhaustiva en profundidad, es más bien presentar estos encuentros con la música y con las ideas de Jung y esperar que ustedes compartan aquí en los comentarios lo que sepan y me ayuden a profundizar y ayuden a conocer a otra gente sobre esto, sobre esta relación entre la música y la psicología analítica. Me empezó a llamar primero que nada esta relación, la atención, porque empecé a recibir algunos comentarios en el canal respecto a una banda de música coreana, de pop coreana que se llama BTS, es un grupo de siete integrantes, hombres jóvenes que forman parte de este movimiento del K-pop, ¿no es cierto?, que es un gran movimiento que tiene mucha popularidad a nivel mundial más allá de Corea y esta banda BTS parece ser que es una banda muy popular y en las referencias al canal de YouTube me mencionaban que había o estaba por salir el año pasado un álbum que se llamaba, que se llamó finalmente Mapa del Alma, Persona. Mapa del Alma en realidad hace referencia a un libro de un analista junguiano norteamericano que se llama Murray Stein, que presenta la psicología de Jung en forma general y resumida es un libro muy bueno, introductorio a la psicología de Jung, creo que, no estoy seguro si yo lo he recomendado en el vídeo que yo puse aquí de cómo comenzar a leer a Jung, pero es un libro que es muy bueno como una introducción a la psicología analítica. No vamos a entrar aquí en detalle, pero Jung se refiere al concepto de persona como la máscara que nos ponemos es un arquetipo, es esta construcción de nuestra apariencia en lo social, de cómo nos presentamos en sociedad y cómo Jung habla de cómo en la primera etapa de la vida el proceso justamente consiste en desarrollar esta máscara para presentarnos y relacionarnos en la sociedad, que es algo inevitable, es algo necesario siempre y cuando uno se identifique con esa persona, porque uno en realidad es mucho más que esa máscara. Este grupo coreano toma ese concepto y juega con ese concepto y con las ideas de Jung en sus canciones. Es música, como les decía, es música de pop, en una primera canción que escuché, yo no conozco bien todos los álbumes, pero una de las canciones que escuché a mí me sonó como a rap, pero entiendo que también tienen distintos tipos de melodías o de estilos musicales, pero lo interesante es que es un grupo de hombres jóvenes, populares, que toman estas ideas y tratan de incorporarlas en su música y resulta que esta mapa del alma persona tuvo un tremendo éxito. Ha vendido millones de copias, es sumamente popular, el libro, y aquí viene la parte interesante, el libro de mapa del alma de Stein también está agotado en muchos lugares, o sea, agotó en muchos lugares y bueno, mucha gente se ha acercado y recientemente me comentaba alguien que se ha acercado a las ideas de Jung justamente a partir de la referencia que hace este grupo a la teoría. Así que en ese sentido yo creo que es genial, creo que por supuesto la aproximación que se puede hacer en las letras de una canción es muy concisa, escueta, digamos, pero tiene el tremendo valor de justamente apelar a un lado emotivo, emocional y de ser una forma de expresión simbólica que es tan valorada en la psicología junguiana, así que me parece una forma muy interesante. Alguien por ahí decía que no le gustaba esa música, sí, bueno, hay distintos géneros de música, voy a hablar de otros que tampoco le van a gustar a otras personas, pero hay gente joven, gente que le gusta el K-pop, que le gusta este tipo de música coreana y si además puede tomar algunas ideas como entender esta idea de la persona y cómo tiene relación con el proceso de individuación, genial. Posteriormente el grupo sacó, porque aparentemente este grupo hace sus álbumes o crea sus álbumes o presenta sus álbumes en trilogía, entonces después sacó una segunda parte de esta secuencia que se llama Mapa del Alma 7, Map of the Soul 7, y la gente esperaba que siguiera con algún tipo de concepto junguiano y hay una serie de teorías respecto a qué significa el 7, pero entiendo que en las letras continúa integrando algunos elementos de la sombra y del ego y de conceptos junguianos y resulta ser que este álbum aparece aún más popular que el anterior en Corea y en todo el mundo. Así que realmente una cuestión completamente sorprendente que en un grupo coreano tomen las ideas de un psicólogo suizo presentada por un analista norteamericano y devuelvan a estas ideas y las popularicen en todo el mundo. Es muy interesante lo que ocurre, y esto está pasando ahora, este segundo álbum acaba de salir este año 2020. Así es que quienes no conocen a BTS, búsquenlo por ahí y vean en qué consiste su música. Es interesante porque Murray Stein es un analista ya mayor pero está vivo y ha dado algunas entrevistas, varias entrevistas y ha hecho algunas presentaciones en el cual analiza las letras de las canciones de este grupo. Muy interesante. Bueno, este grupo coreano BTS ha tenido tal fama que se le ha comparado con los Beatles y resulta interesante que los Beatles también hayan hecho, por lo menos que yo sepa, una referencia en uno de sus álbumes, en la portada de uno de sus álbumes más importantes, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en donde aparece, junto a otras figuras de la ciencia, de la cultura del siglo XX, aparece Jung en la fila superior con una pequeña imagen. No sé en realidad si las ideas de Jung tuvieron alguna influencia en ese álbum. sí sé que George Harrison y John Lennon obviamente tuvieron algún interés en el Oriente y por ahí puede ser que hayan encontrado algunas ideas de Jung que también estudió e investigó el Oriente y puede que haya algún punto de encuentro, pero más allá de si en las letras hay algo o en la música hay algún tipo de influencia de Jung, no estoy seguro. Pero sí aparece en ese álbum que es muy famoso. Bueno, otra aparición de las ideas de Jung en la música, en el rock, es en el álbum Synchronicity de The Police. En ese álbum hay dos canciones, Synchronicity 1 y Synchronicity 2, en la cual se juega con la idea de la sincronicidad de Carl Gustav Jung. Si ustedes no conocen cuál es la idea de la sincronicidad, los invito a que vean este video que hice sobre ese concepto o esa hipótesis. En ese álbum, en Synchronicity 1, Sting o The Police presentan de forma lírica el concepto de sincronicidad. Es una canción fantástica musicalmente, rock, a mí me gusta mucho, una de mis canciones preferidas de The Police. También es famosa la Synchronicity 2, la canción Synchronicity 2, que está en el mismo álbum. Y en esa canción se presenta una situación en la cual se da un fenómeno de sincronicidad. Se juega también con esa idea. Pero no tanto como presentando el concepto, sino que como presentando una situación donde aparece el concepto. Les invito a que investiguen la letra para ver cómo se presenta esa idea ahí. En la portada del disco también aparece Sting leyendo el libro de sincronicidad de Jung. Resulta interesante que este álbum de The Police fue por primera vez publicado en el año 1983. Encontré por ahí alguna referencia de Sting que refiere que durante esa época ocurría, él estaba viendo lo que ocurría, la tragedia que ocurría en los mares del sur con la guerra de las Malvinas y en esa época entonces Sting escribe esa canción y hacen esa canción. Y también por esa época, en el sur también, en Argentina, en el año 1980, Charlie García, el gran Charlie García, músico argentino, un rockero argentino de los más importantes en el rock en español, escribió una canción que se llama El inconsciente colectivo. Aparentemente por primera vez la tocó en un concierto en 1980, pero fue publicada o apareció en un álbum, en el álbum de Yendo de la cama al living, en 1982 o 1983. Charlie presenta, no presenta la idea del inconsciente colectivo, sino que más bien habla sobre la libertad, y cómo la libertad es algo que aparece en el corazón de las personas en distintos momentos. Y por ahí probablemente haya alguna referencia a esta necesidad arquetípica que tenemos de libertad y de creatividad. Y ahí, por ahí puede haber alguna referencia al inconsciente colectivo. Creo que la hay, creo que, sin duda creo que la hay. Solo que no es tan obvia, por ejemplo, como en la canción de Synchronicity 1. Siguiendo con los músicos argentinos, hay un álbum de un grupo de 1975 que se llamaba Invisible, que tenía como uno de sus integrantes al famoso Luis Alberto Espineta, quien era un músico argentino que tuvo mucha influencia en el rock argentino. Este grupo, Invisible, sacó un álbum que se llama Durazno Sangrando. Y este álbum está influenciado por las ideas del Secreto de la Flor de Oro, que es una traducción de un libro de alquimia china que hizo Richard Wilhelm y que hizo la introducción Carl Gustav Jung. La escuché, es una canción melódicamente muy bonita y la letra también es muy simbólica y muy interesante. Se la recomiendo. Durazno Sangrando, del grupo Invisible, un grupo argentino cuyos integrantes, o el más famoso que yo conozco de los integrantes, era Luis Alberto Espineta. Para terminar con los músicos argentinos, hay una publicación, un álbum más reciente de Pedro Aznar, quien hace pocos años hizo un álbum que se llama Contraluz, donde también incorpora algunas ideas de la psicología analítica y otras ideas de filosofía y psicología. Si alguno de ustedes conoce más sobre cómo aparecen estas ideas en la música de América Latina, por ejemplo, me encantaría que lo pusieran por aquí. Hay otro grupo que me parece interesante mencionar, que seguramente lo había escuchado en algún momento, pero es mientras comencé a preparar este video que lo encontré y que vi como la influencia de la psicología de Jung en su música o en su letra, es el grupo de rock progresivo, alternativo, norteamericano, de tool, la herramienta, tool herramienta. Y yo me encontré aquí ahora con dos canciones que me llamaron la atención, una que se llama 46 y 2, que habla sobre la sombra. Es una canción musicalmente, rítmicamente muy intensa, me gustó mucho, es como rock metal, un poco intenso, digamos, pero bueno, me gustó, a mí por lo menos me gustó. El concepto de la sombra en la psicología de Jung, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero para aquellos que no están tan al tanto, es también otro arquetipo. Así como el arquetipo que aparecía en la canción de los BTS, La Persona, aquí en Tool aparece la sombra, la sombra, que también de alguna forma aparece en algunas canciones, en los álbumes de BTS, y en esta canción de Tool también aparece de forma importante y explícitamente mencionada. Y la sombra es este arquetipo que hace referencia a todos los aspectos subdesarrollados de nuestra personalidad, aquellos aspectos atrofiados de nuestra personalidad, aquellos aspectos que no nos gusta reconocer, aquellos aspectos oscuros de nuestra personalidad, que frecuentemente no aparecen en esta máscara o en esta apariencia que presentamos en la sociedad, esos aspectos, sin embargo, están presentes en nosotros mismos. Y en la medida en que no reconozcamos que los tenemos, hay mayor probabilidad que en algunos momentos de nuestra vida estos aspectos sombríos se apoderen de nuestra personalidad y nos dominen. Es la psicología de Jung, o Jung plantea que es en la medida en que somos capaces de reconocer estos aspectos, de reconocer que no solo somos estos aspectos de la máscara, es que somos capaces de poder controlarlos y dominarlos un poco mejor. Es un aspecto muy importante y difícil en el desarrollo de la personalidad. Así que esa canción de Tull hace referencia a ese aspecto. Hay otra canción que se llama, déjenme ver cómo se llama, se llama Lateralus, si no me equivoco. Lateralus, muy buena, me encantó esa canción, súper intensa, con muchos cambios de ritmo y muy potente. Es una canción que hace referencia a, en la letra, comienza haciendo referencia inmediatamente a la alquimia. Y la alquimia es como ustedes saben, o como yo ya comentaba aquí en el canal, y como seguramente voy a seguir conversando en otros momentos más en profundidad, la alquimia es una referencia al proceso de transformación psicológica a lo largo de la vida, el proceso de individuación. Y entonces la canción esta hace referencia al proceso de individuación. Como les decía, hay muchas seguramente otras influencias que desconozco. Les invito a que las compartan aquí en este canal, la parte de los comentarios, que me cuenten, que me informen, que me corrijan, que agreguen otras cosas, que me pregunten algunas cosas o sugieran algunas cosas que les puedan interesar. De hecho este video surge a partir de la inquietud que se me generó a partir del comentario que relacionaba la banda coreana BTS con las ideas de Jung. Así que que sea un primer elemento para conocer un poco más de la influencia de Jung en la música. Este video originalmente yo lo tenía pensado en hacer un video sobre la idea, la influencia de Jung en la cultura. Sin embargo rápidamente me di cuenta que al empezar por la música ya era un proyecto incluso demasiado ambicioso para poder hacerlo de forma rápida y que requiere mucho más investigación para poder profundizar en ello. Tal vez más adelante profundice en algún aspecto en particular, en alguna banda, en alguna canción, interpretar alguna canción. Pero por ahora eso es todo. Más adelante también puede ser que haga algo sobre la cultura u otros aspectos de la vida cultural. Si les interesó este video, que va justamente en la línea de lo mismo que de alguna forma se logra con incorporar las ideas en la música, es decir, de acercar las ideas de Jung a la comunidad, a la gente que no conoce o que no ha estudiado las ideas de Jung. Si les gusta ese proyecto les invito a que se suscriban a este canal que justamente va en esa línea de traer las ideas de Jung a este formato de YouTube y hacerlas accesibles a un mayor número de personas. Les invito a que se suscriban al canal, que leen un like a este video y que lo compartan y que apoyen lo que hago aquí de la manera en que ustedes puedan. Por ahora eso es todo y nos vemos.